¿Cómo se perfila esta elección polarizada entre el oficialismo y la oposición? ¿Qué pasa con las terceras fuerzas? ¿Cómo se perfila el electorado de nuestra ciudad y también a nivel provincial? ¿Qué novedades implica esta campaña electoral con las redes sociales y las nuevas formas de comunicar? De todo esto hablamos mano a mano con Mauricio Melano, consultor en Opinión Pública. Estamos con Mauricio Melano, consultor en Opinión Pública, para charlar un poco de este proceso electoral que está abierto en nuestro país a nivel nacional. Gracias por acompañarnos, Mauricio. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo ves en principio el escenario político electoral que hay en el país? ¿Cómo lo describirías? Bueno, a grandes rasgos me parece que este escenario preelectoral está definido hoy por hoy por tres grandes factores. El primero de ellos tiene que ver con una temprana polarización entre dos de las nueve fuerzas en contiendas. Esta polarización abarcaría, según los números de las principales encuestadoras, alrededor del 70% de las intenciones de votos del electorado, cosa no menor. Factor que atentaría directamente contra la posibilidad de cualquier tercera fuerza que intente cruzarse en el medio de esta polarización. El segundo elemento, que está directamente relacionado con el primero, tiene que ver con un intento de moderación discursiva respecto de los referentes de estas dos fuerzas en pugna, con el objeto de ampliar un poco la base de sustentación de los núcleos duros que hoy por hoy son más fieles a estos grupos. ¿Qué tiene que ver un poco también la cuestión de que estas fórmulas tampoco ya son puras como eran antes, sino más bien la incorporación de terceros actores a cada una de las fórmulas le ha dado un poco de oxígeno diferente con el objetivo de ampliar la oferta. Y el tercer elemento está vinculado más bien con el eje de las problemáticas percibidas por la ciudadanía. Me parece que ese eje está caracterizado fundamentalmente por las cuestiones económicas. Y en las cuestiones económicas englobo lo que es la estabilidad cambiaria, el desempleo, lo que es la inflación, lo que son el aumento de paritarias. Es decir, distintos elementos que hacen a la cuestión económica y que en su conjunto me parece que van a terminar siendo decisivos respecto de quien termine siendo victorioso en esta contienda. Bien, vamos por punto entonces. Hablaste primero de esa temprana polarización que se da entre Macri-Pichetto y Fernández-Fernández. Cuando se empezó a diagramar el escenario político-electoral parecía que podía llegar a surgir una tercera fuerza que pueda llegar a quebrar en parte esa polarización. ¿Cómo viste ese proceso de un intento que lo tuvo incluso al gobernador Schiaretti como una figura como para congregar una tercera vía, una tercera fuerza y finalmente se desarmó y quedó desparramado entre las otras fuerzas? Me parece que la principal dificultad que tuvo este tercer espacio, Consenso Federal, como quisiéramos definirlo, fue que no pudo sortear el efecto de la polarización. Una de las pocas cosas en las que tanto Macri como Cristina o los Fernández estuvieron de acuerdo es en tratar de socavar o de evitar cualquier tipo de crecimiento de este tercer espacio. De hecho, cuando Schiaretti, como vos decías, el 12 de mayo se erige como victorioso en su provincia, parecía erigirse como el gran articulador de este tercer espacio. Pero después se terminó yendo de vacaciones y la fuerza terminó diluyéndose. O sea, me parece que ahí lo que primó fue una falta de cohesión interna, fundamentalmente, de cada uno de los candidatos, en lo que terminó cada uno de los dirigentes en las distintas fuerzas políticas. Y fíjate vos lo interesante que hubiese sido que esta tercera alternativa se fortalezca de cara al país que se viene, a un nuevo periodo electoral que se viene, en donde los consensos van a ser fundamentales y es mucho más enriquecedor para el país que las decisiones se tomen en el marco de consenso de más actores y no de dos actores que pugnan por intereses antagónicos. Seguramente. Bueno, en el segundo punto hablabas de la manera en que se van perfilando las dos fuerzas que están polarizando ahora, el gobierno y la principal oposición encarnada en Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, y la particularidad de esas conformaciones, de esas fórmulas de presidente y vicepresidente. Primero en el oficialismo, buscando como acercarse en esa grieta, ir hacia un público elector por ahí que no podían llegar solos. Y lo mismo en el caso de Cristina, que fue todavía más llamativo cediendo el lugar del candidato a la presidencia a Alberto Fernández. ¿Cómo ves eso? Me parece que la gran irrupción se dio en primer lugar por la estrategia de los Fernández. Me parece que esto era la luz de lo que era previsible. Cristina tenía un piso muy alto, pero un techo muy bajo. Y en ese sentido sabía que era muy improbable poder crecer respecto de este porcentaje cautivo que tenía. Entonces me parece que la incorporación de Fernández en primer lugar, de correrse a un segundo plano, y la incorporación de Massa, le dio el oxígeno suficiente como para volver a hacer una fórmula competitiva. Eso por un lado. Y por el lado de Macri, me parece que Macri estaba sufriendo, y hoy por hoy lo está haciendo también, el gran desgaste que significó sus tres años y medio hasta ahora de gobierno. necesitaba incorporar oxígeno, una fórmula pura, me parece que no le terminaba sumando mucho, y lo que es la incorporación de Pichetto le viene a dar otro perfil a la fórmula de cara de un personaje que ideológicamente estaba en la vereda del frente. En este marco, como decíamos antes, hoy ya no hay más purismos en ninguna de estas fórmulas, y eso le hace muy bien a la competitividad de cada una de estas fórmulas. Sin duda, sin duda, quien llegue en una polarización tan marcada va a tener que apelar a un gobierno de consenso por cómo se va a dar, por este país partido al medio prácticamente. Por supuesto, por supuesto. Bien, ¿cómo ves los ejes del discurso? ¿Por dónde va el discurso del oficialismo, de la fórmula que tiene Macri como candidato a presidente, y por dónde va el eje del discurso de la oposición? Me parece que Macri, el no poder mostrar resultados en el plano económico, sí puede demostrar obras y demás como lo está haciendo ahora en el marco de la campaña, pero al no poder demostrar resultados económicos, él se centra fundamentalmente en lo que son las expectativas de futuro, tratando de hacer hincapié también en el fantasma del pasado, no volver al pasado, que no somos como el pasado, antes estábamos peor en algunas cuestiones, nosotros somos otra cosa, y generando fundamentalmente expectativas. Por el lado de los Fernández, puntualmente hacen hincapié básicamente en lo que es el malestar que grandes mayorías populares están atravesando, fundamentalmente por las cuestiones económicas, y eso me parece que es el comodín que ellos tienen discursivamente. En este marco, estarían primando dos tipos de votos, si se quiere. Por un lado estaría primando el voto económico, que lo llevaría a la punta de la fórmula de los Fernández, y por otro lado el voto ideológico, que viene de la mano del lado de Macri, y fundamentalmente pensando en un escenario de segunda vuelta, Macri termina siendo más competitivo que los Fernández, si bien los Fernández terminan siendo más competitivos en primera vuelta, o en el escenario de las PASO, en una segunda vuelta, el voto ideológico, es decir, el voto anti-kirnerista, terminaría siendo más competitivo que la fórmula Fernández-Fernández. Claro, porque lo que se ve por estas semanas, se conocen mediciones semana a semana, se van renovando, pero hay algunos puntos de diferencia por encima de la fórmula Fernández-Fernández sobre Macri a nivel nacional. Exactamente, lo que dicen los números, o en lo que coinciden la mayoría de las consultoras, es que hoy por hoy el escenario sería favorable a la fórmula Fernández-Fernández, pero en un margen de distancia que no sería demasiado significativo. Si eso fuera así, de cara a octubre, esa distancia se puede limar, es decir que no tendría que marcar una tendencia. Ahora bien, si esta distancia fuera mayor, desde mi punto de vista, eso podría generar algún tipo de repercusión en el plano económico, fundamentalmente en los actores del mercado, que empezarían a vislumbrar cierta incertidumbre, y eso podría hasta repercutir en las variables económicas, es decir, en el movimiento del tipo de cambios, ese tipo de cuestiones, lo cual podría significar algún tipo de perjuicio para la fórmula oficialista. Digo, si el mercado, si el plano económico, como decíamos antes, factor determinante, logra inestabilizarse, el gobierno no logra dar una respuesta a eso, eso puede ser contraproducente para el gobierno. ¿Viste, Mauricio, alguna novedad en esta campaña? Siempre quienes estamos en comunicación estamos atentos a ver cómo se mueven en lo comunicacional los candidatos, se está viendo mucha campaña por las redes, ¿qué cuestiones te parece que, si es que en algo se fue innovando en esta campaña, en cómo se presentan los candidatos, cómo se presentan las propuestas? En estrategia comunicacional en sí misma creo que no, me parece que el medio cambia, y es lo que vos decís, la irrupción de las redes llegó a nuestras vidas para cambiárnoslas directamente, y hoy es mucho más fácil comunicarnos directamente con el electorado que nos es afín, prescindiendo de la intermediación de los medios de comunicación, fundamentalmente que, como vos verás, vos sos parte de esto, digamos los políticos siempre son más favorables a determinada línea ideológica de medios, sino, en este sentido ellos pueden sortear este cerco, si se quiere, y vincularse con los segmentos etarios, los segmentos de género, con personas que sean más afines a las ideas de ellos. Eso me parece que es lo novedoso, en cuanto a estrategia no he encontrado algo que me haya llamado demasiado la atención. ¿Cuánto juega acá el hecho de las cercanías políticas, cuando se busca la foto con determinado dirigente? Esta casi prescindencia que hizo Schiaretti, de decir, voy con una boleta corta, un experimento que todavía creo que el mismo grupo político de Schiaretti no sabe cómo le va a salir, pero también de los candidatos de tratar de acercarse, ¿cuánto juega esto en el electorado? Digo, están a la expectativa de la foto de Cristina con Maza, si alguna vez vas a hacer campaña junto, si no. ¿Cómo percibís que puede jugar eso en la campaña? Me parece que esa respuesta la podemos dividir en dos. Me parece que la jugada de Schiaretti es una jugada estratégica. Es uno de los seis gobernadores que va con boleta corta. ¿Cuál es el fin en última instancia de Schiaretti? Es asegurarse los recursos necesarios, sea quien sea presidente, para poder sobrellevar su próxima gestión de gobierno. En ese plano, algo que parecía como una primera impresión, algo una debilidad, me parece que termina siendo una fortaleza, porque él logra instalar un Delfín en la fórmula de los Fernández Fernández con Maza, un Delfín en la fórmula de Macri con Pichetto y un Delfín en la fórmula de La Habana con Urtubey. Entonces, gane quien gane, él va a salir victorioso. La cuestión muy diferente es que si él se jugara por alguna de estas fórmulas, de hecho es el único gobernador peronista que no está alineado con el Frente de Todos, eso le significaría algún tipo de consecuencia, si se quiere, si el candidato que él apoyara no fuera victorioso. Eso viéndolo personalmente, pero digo, en lo que hace a su lista de candidatos a diputado, esta polarización la puede dejar con un porcentaje muy inferior a lo que él obtuvo en la provincia. Por supuesto, y porque además considero que en las elecciones provinciales, en las elecciones locales, no son linealmente trasladables a las elecciones nacionales. En una elección subnacional la gente pone en consideración determinadas cuestiones totalmente diferentes. Además hay circunstancias, hay liderazgo, hay dinámica que son muy propias de las provincias, en este caso, que nada tienen que ver con la situación del país. Entonces, y aparte porque el voto de la ciudadanía también es fluctuante, la gente prioriza determinadas cuestiones de acuerdo a la circunscripción electoral que estemos disputándonos. Y con respecto a la segunda parte de la respuesta a la cual te referías, me parece que, obviamente, al tener un candidato gobernador que tiene un amplio consenso en su provincia y que no se termina definiendo por ninguna de las opciones políticas, me parece que la estrategia por parte de los distintos candidatos es tratar de acercarse, a sacarse esta foto con la ilusión, al menos, de poder traccionar algún tipo de votos. Me parece que eso, bueno, puede quedar en la foto en sí misma, pero no sé si puede tener algún efecto directo en la ciudadanía, sobre todo cuando las declaraciones, en este caso de Schiaretti, terminan siempre siendo flexibles, no definiéndose para ningún lado. Bien. ¿Cómo ves Lavagna-Urtubey en este juego? Me parece que tanto Lavagna como Urtubey son dos dirigentes que son muy importantes, que le pueden hacer muy bien al país acompañando a la fórmula presidencial que resulte triunfalista, pero que hoy por hoy no tienen chances reales de poder acceder al poder. Y bueno, el desempeño que ellos tengan tiene que ver con esto que hablábamos antes, la falta de cohesión en una tercera fuerza política no les ha permitido ser realmente competitivos. En un eventual ballotage, ¿esos votos a dónde irían? Bueno, en un eventual ballotage me parece que justamente primaría más el voto ideológico, que es decir, este voto anti-kirnerista, más que un voto económico, que es hoy por hoy el discurso que ellos intentan vender. Me parece que tanto los votantes de Lavagna-Urtubey, como así también los votantes de Espert, en una segunda instancia serían más proclives a irse para la fórmula de Macri que para la fórmula de los Fernández. Pero bueno, es una percepción personal, ¿no? Bueno, durante muchos años, Mauri, estás trabajando sobre el electorado de la provincia, de nuestra ciudad. ¿Cómo ves que se mueva en esta elección a nivel nacional el electorado de San Francisco? El electorado de San Francisco, en las últimas misiones que nosotros habíamos hecho, era sorprendentemente, si lo analizamos a la luz de la historia, ¿no? O sea, en los últimos años el gobierno de Macri venía muy bien posicionado, tanto en su nivel de aprobación como también en la imagen personal del presidente. Lo que nos llamaba poderosamente la atención en los últimos sondeos que nosotros realizamos en el marco de la campaña de intendencia, era el bajo nivel de aceptación que el gobierno tenía respecto, supongamos en ese momento se medían escenarios en contra de Cristina. Cristina estaba mejor posicionada. Hoy por hoy no tenemos una medición que nos permita tener un diagnóstico más actualizado, pero realmente el efecto de los desajustes económicos que está experimentando el país, que lo viene haciendo, ha repercutido también en nuestra ciudad, que uno, si se quiere, la puede caracterizar como más afín al oficialismo nacional que a la fórmula Fernández-Fernández. Bien. Finalmente, Mauricio, vamos a tener una elección en tres pasos, teóricamente. Las PASO, las generales y eventualmente un ballotage. En esta primera instancia, que ya está en discusión, a pesar de que tiene poco rodaje, ¿sirven las PASO? ¿Qué son las PASO, digamos, concretamente para este proceso eleccionario, cuando las fórmulas ya llegan definidas? Mira, hoy por hoy las PASO, para el fin por las que fueron creadas, no definen nada. Si es como te decía, marcan consecuencias políticas y económicas. Pero yo creo que no debemos caer en el paso de debate de ningunear a las PASO o de tratar de sacarlas. Me parece que son un instrumento que le dan un salto de calidad institucional al país, que terminan fortaleciendo la democracia. Recordemos, las PASO se originan allá por el 2002, en el marco de la presidencia de Dualde, con el objetivo de tratar de dar una solución frente a esta manifestación de la sociedad que se dio en el 2001, del que se vayan todos. Finalmente, en el 2003, no solo que no se fueron todos, sino que se quedaron todos. Y a partir de ahí, con esta elección van a ser seis elecciones consecutivas, en donde el sistema PASO está funcionando. Tres legislativas y tres ejecutivas. Que son perfectibles, por supuesto, de que sí. Que pueden acompañada con la eliminación de las candidaturas testimoniales, la eliminación de las listas sábanas, el avance hacia un sistema de boleta única, por supuesto. Pero de ninguna manera creo que estoy a favor de aquellas visiones que dicen que termina siendo algo costoso, que no sirve para nada. Y otra cosa, el sistema en sí mismo funciona, fueron creados en Uruguay en el marco de otro sistema de partidos, funciona y podría asegurar, podría ser muy enriquecedor. El problema es la aplicabilidad que se da en nuestro sistema político, en donde las grandes estructuras intrapartidarias terminan de alguna manera siguiendo, terminan condicionando, como hasta antes de la implementación de las PASO, la determinación de las candidaturas. Pero me parece que son muy saludables para la democracia. Muchas gracias. A ustedes.